¿Pero qué suerte has tenido? Se ha visto un loco andar dormido en la laguna Que con los pies en la luna mojaba penas Y se reía de la tristeza ¿Pero qué has entendido mal? Verás al fin las cosas perder su peso ¿Pero qué mal la pasaron? Tu ma y tu pai que no sabían Aun si volvías Que los duendes te cuidaron Todo el camino de vuelta al barrio Que no es lo mismo Pero que has entendido mal Verás al fin las cosas perder su peso Pero qué largo camino Y has elegido y te endurece todo el paisaje Pero si has visto las cosas perder su peso Solo así entiendo tu aprendizaje Pero que has entendido mal Verás al fin las cosas Pero que has entendido mal Verás al fin las cosas Pero que has entendido mal Verás al fin las cosas perder su peso Pero que has entendido mal La verdad es que lo has entendido mal Espera un poco De un poco La primera Y la segunda